Vamos a ver. En principio, señor consejero, decirle que esta Cámara asumirá gustosa la tramitación de esa ley de violencia de género, cuando fue el Grupo Parlamentario Popular que presentó y luego recibió el apoyo de todos los grupos, porque salió por unanimidad una moción pidiendo la elaboración de esa ley. De modo que, adelante, consejero, que aquí estamos dispuestos a ayudar en su desarrollo, si es que fuera necesario. El Grupo Parlamentario Socialista ha comentado lo mucho que se ha tardado en ordenar esta comparecencia a pleno. Le quiero recordar, señora Clavero, que ni un solo miércoles de esta legislatura se ha quedado sin que venga algún miembro del Gobierno. Y creo que todos han venido a informar de temas cuya demanda estaba también encima de la mesa. dígame, señora Clavero, ¿cómo se puede hacer? A mí… Ah, más importante, dígaselo cuando requiera al de educación no sé qué, dígaselo al de infraestructura cuando diga no sé qué y dígale al de política social cuando le pida no sé qué. O sea, dígame si no tenemos razón. O dígale, de cualquier manera, usted sabe que, y todos, si los miércoles han estado ocupados, si hubiera venido este consejero, otro habría dejado de venir y estaríamos en las mismas. Ese sería el que ha faltado. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Por cierto, sí que era una primicia que el consejero dijera que presentara la ley de violencia aquí, que era la primera vez que lo decía públicamente. Otra cosa es que en el resumen que tiene que hacer en las declaraciones previas a la comparecencia, lo diga porque todos sabemos lo que pasa, todos sabemos cómo se hace. Y me extraña mucho la crítica cuando viene de un grupo que está acostumbrado a vender la burra antes de tenerla. No diga usted que la primicia ya estaba vendida. La primicia no estaba vendida. Se ha comunicado a la prensa, porque así se suele hacer un resumen de lo que se va a tratar. Y esto era un tema muy importante como para decirlo. Ah, y la moción que hemos presentado, siento que la tilde de ridícula. ¿Ha dicho ridícula? Sí. Es su apreciación, ¿eh? Tendría que decírselo a las personas a las que va destinada a la ayuda que pretendemos sacar de esa moción. Por cierto, también le quiero recordar que no una, ¿eh? Son muchas las mociones que este grupo ha presentado de violencia de género. No haga demagogia, señora Clavero, por favor, que el tema no lo merece. Bueno, también ha comentado el Grupo Socialista que su comparecencia, señor consejero, estaba desfasada. A eso ya le ha respondido usted, pero no me privo de comentarles que no les ha parecido quizás interesante el haber escuchado la información que nos ha dado. Bien, lo que pasa es que lo cierto es que estos señores, los del Grupo Parlamentario Socialista, tienen su discurso. Y oigan lo que oigan, lo repiten, lo repiten, sin que nada ni nadie les saque de él. Aquí vienen a hacer demagogia y a vender su libro. Bueno, también me dirijo al portavoz de Izquierda Unida, que aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, quiere vender su libro también. Pero mire, no cabe al hablar de violencia de género, no cabe meter la cuña del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido. Aquí se llama, así se llama, protección de la vida del concebido. Estamos hablando de violencia de género. El tema del aborto será, cuando se taque, se tocará con todo el interés del mundo, pero será otro día. Hoy no toca. Hoy es violencia de género. Y por último, si encuentro el papel… Me lo he dejado, me lo he dejado, me lo he dejado ahí. ¿Puedo? Presidente, ¿me puedo acercar? ¿Qué me quedan? Le quedan 20 segundos. Le quedan 20 segundos. Solamente… Solamente… Pido excusas por el olvido de este papel. Solamente decirles que… Es una pena que solamente se haya oído por parte de la oposición una crítica política a un tema como este, que es un tema de todos. No estoy pidiendo flores. Solo digo que este era el momento de, una vez recibida la información, haber valorado. Porque las víctimas se merecen escuchar de todos nosotros que todos estamos trabajando juntos, todos de acuerdo. Que vean que, por una vez, y en un tema tan importante y tan delicado, que la oposición no es oposición, porque es capaz de admitir lo que se hace, dando tranquilidad a las víctimas, diciéndoles que en la lucha contra la violencia de género nos van a encontrar juntos a todos, cada uno desde su posición, trabajando para ellas. Otra vez, señor consejero, gracias por la información, por el trabajo y el empeño que sabemos pone en sacar adelante con éxito este desgraciado y triste tema de la violencia de género. Muchas gracias.